Buenas, ¿cómo andan? Nuevo capítulo de Mac en Baires, ante último capítulo y se termina la serie de Mac. Espero que estén disfrutando los capítulos, espero que les haya encantado esta temporada, porque quedan solamente dos capítulos. Por otra parte, les recuerdo que quedan menos de 24 horas para que terminen las votaciones de los S-Land. Y si todavía no votaste o no le dijiste a tu mamá, a tu prima, a tu tía, a tu bisabuela que vaya a votar, acá les dejo un tutorial súper sencillo. Lo primero que tienen que hacer es ir a la página web. Entran a premiosesland.com, lo tienen acá abajo en la descripción. Tocan votar. Muy importante que lean todo esto, porque solo tienen una oportunidad. Luego de leerlo tocan empezar a votar, luego de esto entran con su cuenta de Twitch, tienen que autorizarlo y una vez hayan logueado correctamente van a la pestaña de votar, donde van a poder votar las diferentes secciones. Si no tienen ganas o si no saben qué votar, simplemente van a la sección de roleplayer del año, me seleccionan como primera opción y concluyen la votación. Si me quieren apoyar y dar una manito, la verdad es que se agradecería muchísimo. Muchas gracias, loco. Te agradecería mucho si haces el esfuercito, no cuesta nada. Vas, entras con tu cuenta de Twitch, autorizás, votás a que nadie ve Sousa, porque hablaba en tercera persona, como roleplayer del año, Slam 2024. Y simplemente con eso estás aportando tu granito de arena para dejar al roleplay en Latam en lo más alto, vacho. En serio. Por lo demás, disfruten del anteúltimo capítulo de la serie de Mac. Hola Mac, he tenido que salir porque me reclaman de urgencia en Estados Unidos. Siento no haberme podido despedir, pero ha sido de improvisto. Gracias por todos los momentos que me has dado y por haber confiado en mí a pesar de todo. Espero que seas muy feliz con Blanco. Intentaré pasarme a visitaros una temporada cuando Blanco vaya más o menos de nueve meses. Ja, ja, ja. No me gustaría perderme por nada del mundo el nacimiento del niño. Vamos, dice que es niño. Vamos. Dale a ella también las gracias por todo y dile que la quiero y siempre seré de la familia. Despídeme también del resto, incluido el buitre. PD, te dejo en el sobre algo que es tuyo. Ah, también muy importante, no he enviado nada de información tuya a los servicios de inteligencia. Sé quién eres y no me hace falta investigarte. Cuando llegue, me encargaré de archivar el caso y protegeros para que os dejen vivir en paz. Por favor, guarda el collar y rompe esta carta. Nos vemos pronto. Te quiero Mac, eres mi familia. No, 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 no. A trabajar. Buenas, compi, ¿cómo va? Uh, ¿tiene comida? Bonjour. Tengo que ir por comida yo también. Ok, vamos, vamos. Escob, escob. Claro, claro. Vamos a Fegedal, rapidito, y compramos varios granizados. O sea, no sé qué tan legal es hacer esto que estás haciendo. No, claro que sí, no pasa nada. Nosotros vamos a entrar a Fegedal, somos oficiales. No, bueno, sí, pero ahí robarle comida a los reos. No, le vamos a robar comida a los reos, solamente vamos a comprar granizados. Ok, ok. Aparte, ellos hacen su propia comida, ¿viste? Oui, oui. Oui, oui. Es como el sí, sí, pero en francés. Oui, oui. Bien, ¿hoy voy a hacer tu fénix o no me queres ser fénix hoy? Usted puede ser lo que quiera ser, que nadie le diga que no puede ser lo que quiera ser. Ah, ¿puedo ser Barbie? Oui, oui. Oui, oui. Listo, corre, corre. No sé dónde es yo, eh. Acá, ¿no? Oui. Oui, oui. Ah, me dijo Miguel Hernández que se va hoy. Parece que le ofrecieron un puesto de trabajo para Puerto Rico. Ah, bueno, yo también me iría entonces. Claro. Antes de estar siendo manipulado por los comisarios corruptos, esto de mierda. Sí, ¿verdad? Si son corruptos. Sí, sí. Ya no tengo, tengo muy pocas dudas. Yo no confío casi que nadie. En ti confío, me caes bien. Yo también confío en usted, quédese tranquilo. Los que están arriba, de Max y de Blanco, todas lacras. ¿En serio los octicosas? Esos los primeros. Oh, la merda. Fíjate, yo pensaba que Lucy no era así y a Jack me sorprendió. A Lucy ayer lo estuvimos investigando y confirmo que no... ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Nos infiltramos en una mansión y Lucy dio exactamente la misma versión que nos dio cuando lo capturamos. Ah, ahora me siento mal porque desconfí de él, ¿piste? A ver, hasta no tener pruebas... Claro. ...era lo mejor que podíamos hacer, compañía. No se sienta mal. ¿Estoy viendo a Kisses? ¿Ahí? Vamos a molestar a Kisses. ¿Dónde? Allá, allá. Hola. Delincuente, vengo a decirte que sos una delincuente. ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Siempre me caíste como el hoyo. Todo esto es tu culpa. ¿Eh? ¿Cómo? Esta pavón, nena. Te iba a dar un granizado, pero ahora no te doy. No, por favor, tengo hambre. Ayer me aculearon tres negros. No, no, te creo, te creo. Es muy probable que eso pase acá. ¿Te llegó? ¿Y eso? Un granizado, para que comas. ¿En serio? O para que te pongas en el ordo, ¿no? Si te lo rompieron, te conviene ponértelo ahí por el fresquito. Sí, porque es fresquito. ¿Usted es la amante de mi compañero? ¿What the fuck? No digas, boludez. Eh, no, para ganar a... Cuidado que le digo tu bolola blanco. Y, oh, terminan. Como nosotros confiamos en usted, delincuente asquerosa. Oh, y ustedes no me creen aún. Todos me obligaron y no confiaste en mí. Yo era una buena compañera, tenía potencial. Y aparte Sánchez estaba enamorado de mí. ¡Delincuente! ¡Le va a pudrir! ¡Por sus delitos! En el fondo yo pensé que eras una buena oficial. Me decepcionaste. Deja de decir eso, que me siento peor. ¡Me decepcionaste! Andate con tu amante, le voy a decir a tu polola. El dedito ese, metételo en el... ¡Te odio! No sos la primera que me lo dice. ¡Eres el peor policía del mundo! Tampoco sos la primera que me lo dice. Pero es para aquí que al lado tuyo. Tranquila, vos quedate acá y yo me voy a recorrer el mundo, reina. Saluditos. ¡No! ¡Llorá, llorá! Pobre igualmente, estando sola ahí. Bueno, ella misma se lo buscó, nadie... Bueno, sola no está, hay muchos reos allí. Ahora me voy a hacer alto outfit. Que hoy hay boda, me parece. Ah, verdad que hoy hay... ¿Hola? Hola, hola. No quiero nada. Te estoy diciendo a la compañera, porque está encerrada con un compañero en una casa. Y en comisaría estaban teniendo cosas. Y yo los encontré y ahora estoy viéndolos cómo están ahí encerrados en una casa. ¿Necesitas apoyo? Sí quiero venir a chusmear o no. ¿Ole? No hay problema. Estoy arriba del techo y estoy esperando a que salga. Pero todo bien, ¿no? Sí, sí, todo completamente bien. Ah, bueno, bueno, tranqui, tranqui. Price. ¿Qué pasó, Max? ¿Dónde nos juntamos? Y todavía no, yo diría de... Yo ahora estoy haciendo algunas cosas. En realidad estoy... Agarré toda la evidencia que teníamos del departamento y la estoy llevando a un lugar secreto. Hola. Uy, ese culo se despertó. Buenas. ¿Me buscás? Decirle a Blanco si está, que ahora voy, que me estoy cambiando. Blanco, me dice Mac que ahora va que se está cambiando. Dice que tarda dos segundos. Yo estoy en modo traductora. Y si tardo más, hago lo que quiera. Decíselo. No voy a decirle eso. ¡Decíselo! Me está mirando y me está diciendo que si tarda más, hace lo que vos quieras. ¿Cómo? ¿Hola? Sí, me mirando. En la cama, en la cama. No, me está diciendo que en la cama. Con ella, obviamente. ¿Qué? Con ella. Pero, explícalo bien, estúpida. Quiero repetir, Mac. ¿Pero quién te dijo eso? Lo voy a decir. ¿Qué está diciendo Mac? ¿Quién está diciendo? Repetí de nuevo. Pero, estúpida, repetí bien. Tardas más de dos segundos, hace lo que quieras con vos en la cama. ¡Ay, nena! ¿Podés ponerlo a decirle a repetir cosas chachas? Pero... Hola. Ay, Dios. No voy a emitir comentarios. Estoy re lindo, la madre. Estoy recogible. Re escogible para un alto cargo en comisaría, digo. Disculpen. ¿Para qué mierda querés presumir tu placa en una boda? ¿Y por qué levanto a las damas de honor? Hay una chica que se llama Blanco, que estoy seguro que va a ir. Uf, es un caramellito. Pero esa la levantás sin tener placa. No lo sé. ¿Placo? ¿Placo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenés 48.500... Tenés 48.500 años. Tienes una hija con ella. No tengo una hija, eh. Va a ser hijo. Un hijo. Bueno, no sé. Todavía no nació. Todavía estoy... Bueno, pero no tienes la panza. Estoy en el pico de mi... Me llenaste la panza de huesos, boludo. Y te venís a hacer acá el romántico. A ver, que haya ocupas, eh. No es mi problema, ¿ok? Vos me dijiste, quiero ver el vestido. Yo te dije, no voy a usar vestido porque es muy básico. Me armé un conjuntito, a ver. Ah, mirá. Me gusta, eh. Elegante. Me sirve. Los lentes también son de putitrola, eh. ¿Y vos qué sabés que son lentes de putitrola? Eso. ¿Cómo sabés tanto? Todo el mundo sabe que son lentes de putitrola. Flaco, flaco. ¿Qué culpa, corno, tengo yo de terapia? Que vos estigmatices mis lentes como de putitrola porque yo tengo miopía. ¿Situación? Ok. La llamé a la compañera para que salgan y que fueran a la comisaría y le saqué la foto ahí en su cara. Para que sepan que lo que estaban haciendo estaba mal. Bueno, ¿a dónde tenemos que ir? A comisaría, vamos a trabajar. En un tiempo comenzamos el operativo 12, Max. Levanta, déjame ver si está todo en orden acá, donde me voy a casar. El hombre, no sé si vas a traer padrino o lo que sea. Y acá la cama así como viendo. Y a la bosta. Sí, sí. El padrino va a ser Mac. Me imagino que si está Mac, está blanco. Claro, claro. Que es lo que tienen que estar, pero ya vamos a ir con eso. Bien, vamos. Perfecto. Vamos a patrullar normalmente, somos policías comunes. Para nada, estamos investigando a un grupo de hijos de la gran p***. Nos casamos el sábado. Le dije, ok, listo, organizá todo vos. Yo dejo todo en tus manos. O sea, no sabés ni el lugar. Lo llamé hace un rato y le digo, ¿quién me va a llevar? Y me dice, ah, se me pasó. No me juegas. Bueno, te llevamos nosotros, si querés. Nosotros te llevamos. Escucha, te voy a dar un consejo que te va a salvar la vida. A ver, blanco. Blanco dando consejos. A ver, yo quiero escuchar esto. ¿Perdón? ¿Quiero escuchar? A mí también. No, no, a mí me invitaron a esta cena de chicas. ¿Vos identificás como género fluido? Sí, me identifico como género fluido y en este preciso momento soy mujer. Entonces me quedo en la charla de mujeres. ¿Me entendieron? No podés cambiar el género como te cambiás los calzoncillos cuando te coge. Sí, es un tema serio. Es fluido, es fluidísimo mi género. ¿Y desde cuándo sos género fluido? Desde ayer, porque justamente. Me acaba de empeorar todo. Retírate, gracias. Hola. Max. Decime, estoy con tu mujer. ¿Perdón? Salí con tu mujer. No, mentira, la estamos acompañando de blanco, se va a cambiar la ropa, ella también. Y nada, cena de chicas. Tengo el traje. ¿Cómo vas a ser el padrino? Olé. Ay, no me jodas que me vas a dar traje. Yo ya me hice traje, boludo. Ven a opinar. ¡Hija de p***, soltame! Me acaban de esposar, amigo. Yo no sé si esta es la despedida de soltero de tu mujer, pero me están esposando. Ella tuvo despedida de soltera y yo no tuve nada. Increíble. Amigo, me están metiendo en un auto. Por favor, no, blanco, no lo hagas. Voy a quedarme acá una hora, blanco. Por favor. A ver el traje que hice. A ver si... ¿Qué opinás? Dale, ¿dónde estás? Vení a la tiendita de... De la esquina, ¿no? Ok, voy, voy, voy. Voy un segundo. Hola, chicas. Seguimos. ¿Qué onda, Max? Ah, ¿qué no sabés, blanco? ¿Qué le dijiste? Ya está, ya está. Bueno, yo también le voy a dar consejos. Si creenme, como consejos no van a ser buenos. No, no voy a seguir tus consejos. No, no, a vos no te voy a dar consejos. Le voy a dar consejos a Max. No, no, no. Sí, sí, sí. De cómo tiene que ser un macho autoritario. Hace un favor en esta vida, Max. Macho, pecho, peludo, autoritario. ¿Hola? Vas a ser como mi cuñado. Haceme un gran favor. Che, Marco, ¿cómo estaba tanto tiempo? No me jodas, pero... ¡Sandro, ¿qué haces? No le di consejos. Me tomé unas vacaciones, Marquito. No sabés, la tuve en el Caribe, ahí. Venite que estás... Hoy hay una boda, Sandro. Venite, venite. Hay una boda. ¿Cómo? ¿Cómo que...? Sí, venite a la tienda de ropa en frente del Vanilla. ¿Viste el pute que acudís todos los días, más o menos? Me diga que se casa Sánchez. No, no, Sánchez. Sánchez no se va a casar en su vida. Vení, vení que te presento a la futura esposa. Y, bueno, al futuro esposo que está viniendo también. ¿Qué onda, hijos de puta? ¿Cómo ves, chicos? Hey, Max, ¿cómo me he visto? Claro, ¿cómo nos vestimos? Elegante. Blanco. ¡Hala, me ha... ¡Eh, Blanco, no me diste uno de esos! ¿De qué? ¡De esos! Repíntalo. Y si vos no me querés dar nunca un beso, a ver, no lo vi igual. Uno de esos. Ok, ok. ¡No, no! ¡Ese! ¡Ese tampoco, Blanco! Y, bueno, Max, tenés que estudiar con los besos. Todo tengo que hacer. Yo, no. Pero si te vengo engajando besos con excusas estúpidas... Pero un beso pedorro del siglo... Bueno, la próxima te manoteo el objeto y te revolveo arriba de la cama. ¿Este? ¿Te parece este? ¿Cómo vas a ir de rojo, boludo? ¿Qué los va a casar el diablo, chabón? Yo tengo aquí negro, eh. Negro. Price negro. Negro, ¿sabés que tengo negro? No. El teléfono, el teléfono. Corte tigresa, corte tigresa. Uh, Blanco, te agarro y te doy... Te hago miranito. Ay, bueno. ¿Qué? Perdón. Bueno, voy con la moradita, entonces. ¿Qué haces, Sánchez? Vení, dale. Ahí vos, ahí hay... ¡Joda, amigo! Vas a poder salir con la... ¿Qué haces, Sancho? Mirá la compi, mirá la compi. Mirá, mirá, mirá esos tacones. Mirála, mirála. Guapa, guapa, ¿eh? Hola, Victoria. Genial. No, me jodas que apareció Victoria. ¿Cómo que está Victoria? ¿Quién es Victoria? Ah, es la ex de Max. ¿Podemos invitarla? No. Ya está superadísimo. No, 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 no. A ver, a mí me dijeron que podíamos ir con un invitado y yo voy a invitar a Victoria. Gracias, Max, por entenderme. Max, Max. ¿Qué? Pero que lo supere ya de una vez. Alexandra, ¿me escuchás? No, no, vengo a tomar un poco de aire. Yo solo quiero decir una cosa. Gracias a que Victoria le rompió el corazón, conoció al amor de su vida. Es lo único que te tiene que importar. Ya venimos, Blanco. ¡Victoria! ¿Qué quieres, Jimmy? Hoy se casa tu ex. Ay, no mames. Ay, sí, el Max. Arriba, vamos. Te tenés que ir a cambiar. Me pedo, voy a ir, güey. ¿Qué onda? Subiste, Victoria. ¡Súbete! Ay, ¿qué voy a decir, Jimmy? No, no decís nada. Cerrás la boca y pones cara de póker. Tienes que ir con la ruca, con la novia actual y le dices, ya me lo cogí. Güey, no le voy a decir. Él quería conmigo, pero nada. Sí, ádale, ádale. ¿Qué se siente quedarte con mis sobras? ¿Qué se siente quedarte con mis sobras, Reina? Vengan para la comi. En camino. Vamos así de traje, así full faceros nachos. Escuchame, después te vestís. Vamos que nos estás llamando el comisario. No, hombre. ¡Ay, boy! Estás un poco vestida de delincuente. No, sos 50, güey. El día de hoy tenemos un operativo. ¿Qué carajo hoy? ¿Qué tan importante? ¿Hace falta obviar la boda del comisario? No. No creo que nos demore mucho si trabajamos bien. Algunos estuvieron investigando un grupo criminal vestidos de rosa que residen en el Venice y en la zona industrial. No me estás convenciendo, eh, comisario. El día de ayer robaron un banco central descubiertos, sin máscara, y se dieron a conocer la mayoría de los miembros que forman esta organización criminal. Tienen armamento grande, secuestro, intento de homicidio, tráfico. Tiene varios delitos en su espalda que no los podíamos enlazar porque no teníamos muchos datos. Pero el día de ayer cagaron fuego. Y el día de hoy les tenemos que hacer un allanamiento a su morada. Vayan a armarse, vayan a cambiarse, y les doy el visto bueno cuando salimos. ¿Cortigosa? Te oigo. ¿Dónde estás? De armería. Tome. Esto lo encontramos ayer. ¿Quién es? Es Mids, infiltrado. Lo encontramos ayer con blanco. Lo encontraron muerto. Así es. Pasamos por la IDF, vimos a alguien rubio, que yo supuse que era él. Seguimos patrullando, tuvimos otras investigaciones, descubrimos que Lucia al final no fue el que robó el banco central, sino que fueron estos sujetos, confirmados por Turri y por toda la organización. En un momento salió una alerta que nos dirigió a ese punto y encontramos a Smith muerto. Y nada, a ver, llamé al equipo correspondiente para que se haga cargo y me fui de la zona. Yo no tenía nada que hacer ahí. No tenía trato ni nada por el estilo. Lo mató el ruso, seguro. Bueno, voy a hablar con los comisarios, a ver cómo procedemos, pero tenemos que entrar al ruso sí o sí. Te comento si hay algún movimiento con esto. Gracias por informármelo. Es mi trabajo, gracias a las bolas. Me pagan. Permiso. Mac, blanco. Arriba, Holmes. Unidad clase A, pónganse el distintivo de número uno. ¿Vieron la tienda de tatuajes del burro? Al lado hay una calle que se llama Amarillo Vista. Vamos a ingresar a esa calle y vamos a llenar todas las casas que están dentro de esa propiedad. Necesito que Mac, Bryce y mi persona ingresemos por la parte norte, que es la de arriba, donde está la calle de la tienda de tatuajes. No sé quiénes están manejando las otras dos unidades de detrás, que son los búfalos. Ingresen por atrás, que va a ser por industrias. Van a esperar y cuando nosotros tres estemos listos, vamos a empezar todos juntos, ¿ok? Sandro, ¿me escuchás? Vos ve a un tipo, disparale, ¿está bien? Cualquier cosa decimos que es por demencia. Ingí demencia, ¿sí? Ingí demencia y cagarlo a ti va a todos, ¿está bien? Yo si lo hago me despiden, Sandro. Ahí 7-10-31, ¿ok? Tengan cuidado. Coyo 3 y adentro, vamos. ¿Entramos ya? Están al lado de los vehículos, así que posiblemente comiencen 254 Víctor. Policía de la ciudad argentina, al piso. Policía de la ciudad argentina, al piso. Vamos, al piso. Se suben autos, se suben autos. Cada uno centra en un vehículo. Luego las casas, vamos. Estos tipos los tenemos que agarrar, muchachos. Dale, Marco, y no lo pierda, ¿eh? Vamos, muchachos, vamos. Qué tristeza. Muy caravilloso, boludo. ¡Gracias, viejo! A mí la casa. ¿Hola? ¡Te tengo ayer, caballero! ¿Por qué? ¿Si voy paseando normal? Usted es sospechoso. ¿What the fuck? Tenía el mismo coche, ¿no era el mismo? Me acabo de comer el viaje. Uy, acaba de pasar uno a los chapazos. Necesito un 6 Adam. Me están haciendo sándwich entre dos autos. ¿Dónde? En el supermercado, Barrios Bajos. Tienda ropa, Barrios Bajos. Te tengo, estoy detrás tuyo. No decime cuándo disparo, ¿eh? Por mí cuando quiera. Para hacer el caso a Blanco, mejor. Cuando nosotros disparemos, cuando nosotros disparemos, no disparamos. Ah, bueno, dale. Si es desarmado, no podemos disparar. Sí, sí, si está desarmado por ahí la cabeza. Che, ¿y el allinamiento que tuvimos ayer? Con cambio de vehículo, un sultán. Se dieron en la fuga, así que lo estamos persiguiendo, Sandrito. Ah, si no vamos y nos quedamos con la casa, ¿no? Sí, si no nos encontramos, le acabamos ahí, sí. What the fuck? ¿Quedaron dos comisarios ahí? Ortigosa, ¿usted dónde está yendo? Sur, para el casino. Pero ¿y los dos oficiales que se quedaron acá en el aeropuerto? Están buscando el auto. Ah, ok. ¿Ustedes son pareja? No, sí, Sandro. Con razón. Yo ya decía que venían peleándose mucho. Que había algo, ¿no, Sandro? Yo no me bajo a la patrulla porque... Ah, algo noté ahí, noté algo en el ambiente. Ahí, ahí, ¿es derecha? Está ahí, ¿lo ves? Se metió a Union, se metió a Union, sigue recto. Se metió. Vamos atrás suyo, tío, ya. Copi. Ahí sale, ahí sale. Vamos a... Blanco, chocada. ¡Cuidado! Blanco. Pero que yo con la pistola, ya le está en mi conchera. ¿Por qué no lo hiciste, pija, Blanco? No lo íbamos, el pija, hola. Por favor. La otra compañía. Ay, 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 mal, ¿eh? Tengo siete guachines acá. Cerca de base militar. Sí, sí, sí. En camino. Estamos acá. Estamos atrás tuyo, Max. ¿Los cae el camión? Tirando con la avioneta. La tienen arriba. ¡Una, bala, 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 bala! Chocadme. Muy bien. Continuamos, dale. ¡El camión, el camión, el camión! El camión me lo voy a perder, bro. Sí, se está yendo, Blanco. Uy, voló. La avioneta lo quiere levantar. Hijo de puta. Yo sabía que era un pareja. La avioneta lo tiró del camión. Está dentro del lado del hombre. ¡Mañar, bro! ¡Mañar! ¿Se encuentra en radio lo oficial que se encuentra dentro de la avioneta? Sí, sí me ha encontrado. Dígame. No pierdas la avioneta. Está Sánchez ahí arriba. Bueno, usted Sánchez. Ojalá lo tomen de reina y le pongan un tiro en la cabeza. ¡Boludo! Voy a negociar por ustedes si lo toman de reina. Quiero que le quede claro. Van a estriar la avioneta, ¿eh? Les importa un puli. Además tienen paracaídas y yo no... ¿Cómo lo subieron? O sea, hermanito. O sea, hermanito. O sea, yo me cambio y me voy, la verdad. No, yo también, ¿eh? O sea, a mí me falta maquillarme. ¿Qué meta? Ok, ok. No pasa nada. Vamos a maquillarte. Tranquil. Sí, sí. Ahora vamos. Bueno. Sí, hermanito. Vamos ahora. Ok, ok. Voy a terminar de conseguirme unas cosas para la boda y estoy bien. Ataca nuestro servicio, ¿ok? Vamos a preparar la boda. Suerte a mi Dios. Y cualquier cosa nos avisan, ¿eh? A partir de ahora... Si le cayó el pilo hortigosa, no le pones. Sí, esa es esa. Permiso, permiso, compañeras. Toma. ¡No, no, es broma! ¡Es broma, es broma! ¡Ah, Mac! Es broma, es broma, me encanta ver. Ustedes me hicieron quedarme pelado, me hicieron perder el pelo, muchachos. Fue un desastre todo. Bueno, me voy. Bueno, voy a cambiar. Sí, Mac. Sí, sí, me. Es un poquito una falta de respeto que te retires el meeting de esa forma. Uy, disculpa, tené una boda. Me agarró un infarto uno este día. No había mucho que decir. Iba a hacer lo mismo que siempre, hortigosa. ¿Te parece excusa para irte? No, fue una excusa. Me parece una falta de respeto, Mac. Le pido mil disculpas, entonces. Le acepto disculpas. Está todo vacío por el momento. ¿Listo? ¿Algo más? Nada, me suelto en su boda. Muchísimas gracias, comisario. ¿Qué haces, Andrito? Tenemos boda. ¡Ah, eh! Sí, vamos, dale. Quítate ese corbato, está horrible. Pero Blanco me dijo que me ponga algo azul. Te queda hermosa. Así vas a ir, Mac, mi amor. Me tiene re de hijo. Ah, de pillo, me tiene re de pillo, perdón. Si vos recién estabas vestida de Halloween, ¿qué está hablando? Esto me está asustando de verdad. O sea, que se traten súper bien, me da miedo, te lo juro. No estoy acostumbrada, pero nada. Lo que tengo que conseguir es la limusina. Sí, antes de estar... Que negan, ¿no vas? Vamos a ver si está la rosa allá y la vamos a robar. No, pero otra vez, otra vez vamos... Vayan, vayan a prepararse. Con Sandro vamos a conseguir la limusina. Vamos, Sandro. Un bagel. Uy, guacho, estoy muy nervioso. Me están transpirando las manos, ¿eh? Yo también, ¿eh? Y no solo por eso, sino que porque me voy a cazar la p***. Trabajamos tres días solo para esto. Uy, es verdad, ¿eh? Uy, ¿cómo piensas que va a salir esto? ¿Tienes fe? Sí, la verdad que... Tengo miedo, eso es lo que tengo. Mirá. Coméntame todo sobre el operativo de los ortigosas. Por ahora, la verdad que no hay una fuente de evidencia física y que sea tan confiable, la verdad, como para llegar a su cara y decirle, Sergio, la verdad que pumba. Algo podemos lograr con los ortigosas. El tema es que se quemó la evidencia, boludo. No, no podemos hacer nada. Ese es el tema. Se quemó la evidencia. Se quemó la marihuana que teníamos. Literalmente solo nuestra palabra. Se quemó las fotos que teníamos. Todos los operativos que yo tengo con estos dos hijos de p***. Ninguno fue con éxito. Bastante raro el operativo de hoy, pero bueno. Raros fueron todos los p*** operativos con estos dos. Prefiero adelantar nuestro trabajo e iniciar el operativo 12. Listo. Hortigosa, cerrado. No los pudimos investigar. La hicieron bien. En realidad no la hicieron bien. Pero lamentablemente tienen gente arriba que los está cuidando. No es nuestra culpa que 15 mafiosos hayan entrado y nos hayan quemado toda la casa y toda la evidencia. Milagros Quispe, descartado. Comisario Juan, descartado. Comisario Sergio, descartado. Nos queda Tilín. Tilín forma parte del operativo 12. Descartado. No tenemos suficientes evidencias. La única evidencia que tenemos es que jugó al fútbol fuera de servicio y eso no es nada. Nada es legal. Además me parece que Tilín no sabe directamente nada de lo de Mac. Tony, descartado. No tenemos suficiente evidencia. Yo le voy a informar igual a Estados Unidos que Tony no está haciendo su trabajo como corresponde. Toda la evidencia que tenemos en contra de él se quemó. A él sí le podríamos haber sacado la placa. Sánchez. No tenemos la suficiente evidencia. La única evidencia que teníamos de él es el acranillamiento que le hizo al payaso y se quemó con toda nuestra evidencia. Así que nos quedan dos personas. ¿Mac? Blanco. De Mac se quemó la mitad de la evidencia, pero tenemos más evidencia aún que es lo mismo que Blanco, básicamente. Dante me entregó las fotos de cuando lo que pilló a Sánchez por órdenes de Mac. Ok, perfecto. O sea, Mac envió a Dante para que le haga eso a Sánchez. Ok. Y bueno, y Dante lo confirmó. Por otro lado, se reunió con una persona y empezó a intercambiar armas. Tenemos que ir a todo o nada con eso. Ok. Realmente no sabemos si el otro era un policía encubierto, si el otro es un mafioso, si el otro es un simple peón. Pero tenemos que ir con todo. Hoy ponemos en marcha el operativo 12. Perfecto, perfecto. Hoy debería caer entonces Mac y Blanco. Qué intensa semana. Escuchame una cosa. En esto va a consistir el operativo 12. Vamos a llevar a Mac, a Blanco, a todos. A todos los invitados a tu casamiento. Yo voy a llevar un arma. Vos vas a llevar un arma. Le vas a decir a tu mujer que no va a hacer nada. Perfecto. Cortale, cortale. La jueza me dio un papel con el permiso de apresar a Mac y a Blanco. Así que cuando termine el casamiento, vamos a apuntarle a Mac. Vos le vas a apuntar a Blanco. Lo apresamos y nos lo llevamos a la comisaría más recóndita de esta isla. Esperamos al juicio. Lo condenamos. Y si es posible, lo metemos en perpetua. Perfecto. Pero hoy Mac y Blanco dejan de operar en esta comisaría de mierda. Yo termino mi trabajo y me vuelvo a Estados Unidos. No quiero saber nada con esta gente de mierda. Hasta el día de hoy, Mac la verdad ha sido un... No te voy a mentir que ha sido un excelente amigo. Pero no podemos permitir que... Sí, yo no niego eso. Podemos permitir que en esta comisaría exista esa clase de comportamientos. Mac no es corrupto. Lo que hace el estúpido de Mac es que se salta todos los... Procedimientos. Se salta todas las reglas y los procedimientos por el culo. Y no podemos permitir que la comisaría haya oficiales así. Listo. Listo, entonces. Hoy... Podemos marchar el operativo 12. Organizamos el casamiento con normalidad. Arma debajo del pantalón. Termina la boda. Aprezamos a Max y lo llevamos a una isla. Jimmy. Sí, decime. ¿Qué me va a poner? No sé. ¿Por qué no fuiste con las chicas a cambiarte? Porque venía aquí, güey. Bien, te dejo y con Sandro vamos a buscar la limosina, ¿ok? Marco. Polo. ¿Cómo coches el padre? Voy a ser papá, Sandro. No me dijiste nada. Tuvimos una conversación bastante profunda y supuse que era obvio, disculpá. Para mí las cosas no son. Para mí vos me tenés que... Me tenés que dejar como muy servido en bandeja, si no yo no entiendo. Voy a ser papá, Sandro. ¿Y así nomás me lo decís? Bueno, esperá que ahora piense una mejor manera de decírtelo, ¿está bien? Dale. Dame un cachito. ¿Vos qué onda? ¿Cómo estuvo este tiempo? Bien, la verdad me fui de vacaciones a las Bahamas. Estoy ahí con el chino manja de Shaolin. ¿Cómo conseguimos una limosina? Y buena pregunta, la verdad. Si no, yo tengo mi autito amarillo. Va, me sirve. Cae en eso la novia, ¿ok? Me sirve, Sandro. Vos te encargas de llevar a la novia y yo te escolto, ¿ok? ¡Ay, la moto! ¡Uy, no, pará! Tranquilo, tranquilo, está bien, está de pie, está de pie. Le acomodaste las vértebras. Sí. Sandro, ¿vos vivís acá? Sí, acá a la izquierda, el portón este. ¿Acá, Sandro? ¿Allí? ¿Hace cuánto? Hace, ¿cómo es? Hace un par de meses, en plan nomás, pero... Esperá que me saco el coche, ¿eh? Pero... Hola, Bobón, ¿cómo estás? Escuchame. ¿Dos? Bien, ya tengo la limosina. ¿Dónde están? En la tienda de ropa de Barrios Bajos. Estamos produciendo ñeggi porque la verdad que es un desastre y estamos viendo caseros. Ok, ok. Camino, bla, con la limo. Abran pasos, llegó la limo. ¡Dónde verga! ¿Qué tal me veo, compadre? Bien, muy ñeggi de tu parte. Vení, Sandro, bajá. Una remera de los rolitos. ¡Eh, la colorada! Ya está lista la limosina con el tema y todo, reina. Bueno, como no tenés papá, conseguimos a Sandro que te va a llevar hasta el altar. Ah, God. Gracias. No, no de nada. ¿Qué te pasa, sabe? Vamos, ñeggi. Llévame, amor. ¿Te paso los cambios o qué? Negativo. Pip, 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 pip. Ok, ¿estamos ready? Creo que estamos. O ñeggi, abuelito para boda, mi rey. Me imagino que voy en este auto, ¿no? No, que voy en el amarillo. En el amarillo, reina. No, ¿cómo tiene el amarillo? En la limo. Mac. ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Qué onda, loco? Excelente. Estamos terminando de subir el bus arriba del edificio. Ah, perfecto. Ok, están subiendo todo. Avísame, yo ya estoy con la guacha. Cuando estemos, la llevo, ¿eh? Ok, perfecto, perfecto. Ahí te aviso, ¿eh? Ok, ok, dale, buenísimo. Listo. ¿Esa es la novia? Claro, claro. Es la persona que tenés que llevar en la limosina. Compré un regalito de una llave. Me da miedo el regalito, pero gracias, gracias. ¿Por qué? Mirá. ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, Sandro! Qué lindo, qué lindo. Era de mi abuela. Lluya al auto y vamos que te dejamos con Blanco, que con Sandro... Uy, no, no, con Sandro tenemos que ir a hacer unas cosas. Cuando esté todo listo, te vamos a buscar, ¿ok? ¿Ya? Hola, ¿dónde estás? Así te dejo a la novia. No venís conmigo. Este puede ser también, ¿eh? ¿Dónde estás? Te dejo a la novia, tengo que ir a ayudar a Max. Comisaría. Ok. Y ahí después te paso a buscar y pasamos a buscar con Sandro a la novia y a vos. Tranquila. Ok, dale. ¡Hala! ¡Mierda, hermoso! No podemos empezar sin tu carmo. No, pará, pará. Vos me avisás y la vamos a buscar con Sandro. Cambio. Pero todavía falta... Ah, ok. Llamá, Sandro. Llamá a Victoria, por favor. Eh, 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 eh. O improvisamos, papá. Sí, sí. Max, ¿está todo listo? Sí, sí. Podríamos ir empezando ya, la verdad. Ok, por favor, por favor, todos los invitados tomen asiento. Por favor, recuerden gritar. Es fundamental para que todos podamos disfrutar de la velada. ¿Hola? Hola. Estamos en camino a buscarlas, ¿eh? ¿Están listas? ¡A comisaría, viejo! ¿Estás lista o te arrepentiste? No estoy lista, ya te dije. Vamos, entonces, a la limosina. Adelante, afortunada. La música y nos vamos. Cuando quieras, Sandro, si estás listo. Espere, señorita, le abrimos la puerta. No, tarde. Estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa. Viejo, a partir de acá todo tuyo, ¿ok? Digan whisky. Whisky. Recuerden gritar todos, por favor, y acompáñenme. Ok, ¿están todos listos? Siéntense, bueno, párense para que ahí viene la novia, ¿ok? Y damos el ok. Ok, voy a mandar el ok para que suba, ¿está bien? ¡Arriba, viejo! Sos vos, ¿eh? Damos inicio a la boda de Max y la compañera. Victoria. Evelyn Torres. Evelyn Torres. ¿Qué?